Hoy quiero ser ese transtonauta que no se detiene por una odisea. Aunque seguramente esta noche haya luna llena. De esas lunas que alteran mares y te hacen sentir intensamente el momento de estar vivo y poder contemplarla. ¿Mis manos? Mírame a mí, yo soy Ángela. ¿Sonríe? Nunca entenderán las mujeres, de verdad. ¡Oh, las mujeres! ¡Ojo! A ver, no es un comentario misógino, deja que me explique. Repetimos eso. A ver, no es un comentario misógino, deja que me explique. Entonces, ¿no se corría él? Sí, él se corría. ¿Y entonces te tiras 3 años sin conseguir que se corra? No. No, joder, ¿cómo es? Perdona, ¿tú oyes? ¿Te tiras 3 años sin conseguir que una mujer no llegue un solo orgasmo y te quedas tan pancho? ¿Pero antes no va a otra? Sí, es que de hecho la frase que le dijiste mal es, ¿ese novio tuyo sí se corría? Eso. Claro, y te digo sí. Por eso yo he dicho sí, se corría. Se va a correr. Era él el que se corría, tú no. Claro, correcto. Y entonces, ¿ese novio tuyo sí que se corría? Sí. No. ¿Me has contado que has estado 3 años con tu ex sin correrte? No. ¿Me has estado que has estado...? Joder, perdón. Tu ex. Sí. Clara. Se me ha ido el texto otra vez. Mierda, joder. No voy a hacerme el perfecto. Realmente no eres un actriz, pero saltasteis, no sé ni a qué pasa. Un montón. Vale, vale, vale. Antes de ser un transtona... Joder. Pero que no, que no, espera, que nos estamos viendo otra vez. No. O sea, yo digo, ¿ves? Ya te he abierto mi corazón y mi jardín. Sí. ¿Y él qué dice ahí? Y luego va lo que te estaba diciendo ahí. Y luego va lo que te estaba diciendo ahí. Y entonces, ¿cuándo va lo de uno? Seguro que no eres así. Después de... Justo después de lo que... Ah, coño. Vale, perdón. Perdón. Pero claro, es que... No me sentía seguro con mi cuerpo. No, es que no es eso, joder. Ay, Dios. Sí, sí. Perdón, voy yo, creo. ¿No? A ver, venía. Reparte, te lo he olvidado por romper. Esa es la filma. Ay, joder. ¿Cómo es hacerlo con mujeres? ¿O lo haces también con hombres? ¿En serio me estás preguntando esto? Entonces... Un estudio sin estadística, ¿no? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué mierda! ¿Qué está pasando? Dios, Sandra, perdón. Qué caos. Perdón. Sí. Madre mía, tío, es que se me está yendo totalmente. Es que porque estamos haciendo muchas... O sea, yo creo que el tirón... Sale mejor por lo que se nos está tirando. Vale, vamos... Bueno... ¿Quieres empezar tú o quieres que te dé la frase? Eh... La más que yo te la pones arriba, porque abajo no te la has puesto antes. Te la pones arriba, ¿no? Eh... No. O sea, me la pongo una vez, me levantes, sí. Perdón. Perdón. Ay, es que no me acuerdo de la frase... Joder, perdona, Sandra. Espera, si quieres voy yo antes, que te digo lo de... Dame el texto, por favor. Sí, dale, dale, dale. Has dicho las palabras mágicas, YouTube. Y ahora me vas a decir que te da vergüenza. Pues un poco. ¿Quieres que repita la mosca el sonido? En plan que están gritando mucho. Seguimos. Seguimos. La mosca. Seguimos. Exacto. Me siento empoderado. Carla decía que era el tema de la testosterona. Repite que has dicho, Carla. Uy, Carla. Clara. Silencio. Capítulo 4, secuencia 1, plano 35, toma 2. Retomamos. Acción. Este es ridículo. Más yo que nunca. Dejaste de... ¡Histos! ¡No andan! ¡No, la verdad! Aunque solo para mi. Compotent que no se le olvida hacer también voltrag de estas cosas. Quien no ha fingido alguna vez. Siempre es mejor una pequeña mentira a la cruda realidad. Pero... Sí. Es como pedirles un pequeño favor, en plan de 10 minutos, y si les regalamos algo en plan, no sé, algo que se entretengan un rato estando callados, una música, un álbum, no hablen, no hablen, tocamos la guitarra. Claro tío. Sí y no, a cambio te tienes que hacer una foto conmigo. ¿Y romper los centímetros que nos separan? ¿Sería como romper el contacto cero? ¿Qué tienes que decir tú para que cierres los ojos? No, cuando tú dices lo de, sí, pero yo no quiero llegar a tanto, yo me voy a imaginar que tú me estás diciendo lo que voy a hacer conmigo, y luego voy a hablar. Vale. O sea, que es como una pausa un poco más larga. O sea, al principio. Vale, vale, vale. Entra. ¿Ah, sí? Ah, vale, perdón. Perdón, 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 perdón. Eh, era esto que... Me matas de curiosidad. Vale. Acción. Me matas de curiosidad. ¿Sale? Mira, es que ahora me van a los oídos. Vale. Entra otra vez. Carlota decía que era por la testosterona. ¡Uy, Carlota! ¡Joder! Para denunciar... Dos fiestas conmigo. La mejor pizza ever. Necesito pasar muchas cosas y no terminar ninguna, y no tener tu mirada, la presenta y tu mirada con un... de nuevo recato de la media. Termina con la letra y no... El sueño de Urano parece hacerse cada vez más real. Quizá la culpa lo tenga Alba y su jardín. ¿Sí? ¿Te quieres tranquilizar que ahora mismo vas a abrirte? Aún así, toca guardarse el corazón de un posible ataque alienígena. Nadie. Llevas años metida en un armario. ¡Surdo! ¿Te tomamos ahí? ¿Debes saber quién eres? Nadie sabe quién eres, Clara. No voy a entrar en tu juego de celos. Marcos, has vuelto a hacer lo mismo de siempre. Acercamos ahora. ¿Has podido acercarnos? Sí, acercamos un pasito. Un poquito más. Un poquito más. ¿No? 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 ¿Te lo recuerdo? Ya tenías a otra. ¿Has dejado que lo nuestro se marchite para poder estar con otra? Espera, me estoy liando, perdón, Sandra. Es que se me está yendo la línea. Ya no sé si lo he dicho bien, si lo he dicho... ¿Hiciste un montón con todas las cosas que te irritaban de mí? Tomaste impulso y me dejaste. ¿Te repite eso? ¿Te repite eso? Sí, es que... Es que... ¿Quita mucho? Cuando veas él, no toques ahí. Es que estoy aquí. ¿Vale? Cuando ves que va a discutir, baja. No toques ahí. Aunque baje, olvídate que no te tengo. Sí, pues baja. ¿Vale? Pero cuando vaya a discutir. Sí, sí, lo sé. Venga. ¿Puedo hacerlo más bajo? Es que no sé... No, 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 está bien, está bien. Si te metes una guía. Vale, ¿Pretomale? ¡Acción! Retomamos y dejamos atrás, por abajo, por favor. Es que te ves. Pero sé sincera contigo misma. Es que te volvió la culpa. Vale. Cortamos, cuidado, que es la hora de recuperarse, ¿vale? La cosa es vuelto a hacer lo mismo de siempre. ¿Pero qué dices? Pues que ya tenías a otra. Has dejado que lo nuestro se marchice para poder estar con otra. ¿Yo? ¿Te recuerdo que fuiste tú la que me dejaste? No. Sí. Hiciste un montón con todas las cosas que te dedicaban de mí. Para. Hostia, Clara, ¿pero por qué tanta rabia contra mí ahora? Me voy a ir. Espera un momento. Joder. Perdona, ¿cómo se ha retomado la cabeza? Sí, sí. Estaba que te la ha gastado por ahí. No. ¡Ay! ¡Ay, mi niña! Sube y baja la escalera. La puerta está abierta. La puerta está... ¡Ay! Eso. ¡Uf! Sí, sí, debajo. ¡Uf! ¿Ahí? Sí. Grabando. ¡Acción! Sin lamentaciones. ¿Alba? Uy, te has asustado. Estabas muy pensativo. Bueno, soy yo la pasadora, pero no me voy a disculpar. La verdad es que he pasado por la puerta de tu casa, estaba abierta... Bueno, que yo he venido aquí a que me enseñes lo que haces. ¡Oh! ¿Qué tomamos? Yo he venido aquí a que me enseñes, y que ya lo sabemos, pero... Sin cortar, ¿sí cortar, cierto? ¿Sin cortar? ¿Sin cortar? Venga, aquí, pues. ¿Lo tenemos? Mmm... Seguramente. Estabas como muy pensativo. ¿Qué haces aquí? Pues ahora la pasadora soy yo. Sé que habíamos quedado para mañana, pero es que he pasado por delante de tu puerta, estaba abierta, y de repente... Es que creo demasiado en el destino. ¿Dejar las cosas al destino no es jugársela demasiado? Podríamos rellenar esos centímetros con nosotras. ¿Para separar y destinar parte de su entregarito? Mmm... Sabes al último beso del planeta. ¡Infinito! ¡Infinito! ¿Quieres todos? ¡Cabecero! Vale, nos vamos. ¡Pierda, Diego! ¿Cuál es la puta última? ¡Ya, yo te... Capítulo 6, secuencia 2, plano 8, toma 1. ¡No corto! ¿No corto? ¿Lo tomo? Toma 2. Se graba, capítulo 6, secuencia 2, plano 8, toma 2. ¿Hablando? Sí, lo siento. ¡Qué fuerte, ¿no? Está de uno, sí, te ve la otra que tienes en la habitación. Sí. ¡Uy! ¡Que me caigo! Capítulo 6, secuencia 3, plano 43, inventado, toma 1. Sí, pero de otro modo. Se me ha ido, mierda. Pues... ¿Qué era? Ya se han ido de una puta. Helicóptero. ¡Helicóptero! ¿Dónde está la perdiz? Sí, vamos a aprender los automóviles en inglés. Vale, silencio. El primer día que ven aquí, realmente estaba muy nervioso. ¿Y lo sigues así, no? Sí, pero de otro modo. Venga, va. ¿Grabando? Sí. ¿Te aplasta? ¿El sonido? Chica, silencio, por favor. Vamos a... Di el capítulo, la secuencia y plano americano, por ejemplo, ¿vale? Eh, capítulo 6, secuencia 3, plano Alba. Toma 1. Claro, Alba. Fin. Vale, Alba, túmbate y vuelve a adentarte. A galoparle. Quitadme la basura, a fin a su vez. No, pues está aquí así. O sea, no, voy a quitar mi teléfono, que se quita el ratito. La escribió donde. Venga, acción. Relájate. ¿Sabes que me muero de ganas por estar contigo? Vale, ahora voy, sí. Ya, tío. No está... No lo sé, tío. Pobre mía. Dale un besito, ya estamos terminando de momento. Sí, dale un besito. Joder. Ya, tío, es que ¿qué hago? Nada, no puedes hacer nada. Así, un poco. A ver, ¿así? Vale, voy, lo intento rápido. Os tengo. Vamos. Ole. Vale, repito el beso. ¿Así se ve bien? Sí, así se ve genial. Venga. Acción. Me da igual, pero esto es salir del paso como se pueda. Capítulo 6, secuencia 3, plano 40 y algo y toma uno. No me da igual. 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 Hacedle caso a mi ayudante que tiene la puta razón. No hay con la patria, eh. Vale, tú mate un momentillo que te coja... Ahí estaba así. Ahí estaba así, pero si quieres la bajo. No, no me da igual. No me da igual. Vale, entonces es solamente el amago de... Acción. Revenidos. Silencio. Motor. Grabando. Sonido. Audio 129, grabando. Capítulo 6, secuencia 5, plano 42. Toma uno. Un poquito más. Ahí. Muy bien. Perdón, un momento. Capítulo 6, secuencia 4, plano 52. Toma uno. Retomamos. Acción. Mueveme un poco y se falla. Antes no ha salido, pero ahora me venía más cerca. Muy bien. Acción. 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 Lo que me trae. Tenemos una cámara para incóberta. Tocada. Me puse a la cámara por toda la cámara. Mi. Conocer. Mi. Mi. Me apeteciera dar un paseo, ¿vamos? Corten, último plano de marco de la temporada. Y una persona pansexual no tendría prototipo de persona. Seguro que nuestras parejas tenían algo en común. Igual que tampoco puedo negar que me sorprendes por momento. Vaya, el chico perfecto. Ahí se me ha ido, perdón, el chico perfecto. Aún así, no sé, me faltó mucho, era atención. Me ha quedado claro lo que es una persona pansexual, bisexual. La realidad, Marcos, es que te lias ahí a decir te lias así. Se tira en rollo. Digamos que cosas consistentes no hay. Argumento hay que pese, no. Hombre, pero no me negarás que encanto tengo. No, no. Es así, hombre. Es así. Voy a soñar con Marcos y algo. Ya ves. Las chicas con las que estuviste, ¿tenían el pelo largo o corto? ¿Que eres sociólogo ahora o qué? Ay, Dios, se me está yendo. ¿Por qué se me va tanto? El pelo largo. Joder, ¿por qué se me va constantemente, macho? Dios, nada, es que se me está yendo y ya me estoy yendo. Estoy pensando en el texto. Tú aguanta y yo te lo vuelvo a dar. No te preocupes, ¿vale? Vale. Ay, otra vez esta fase. Jorge, hola. Joder. Secuencias... No, capítulo... Capítulo 6, secuencia 6, planos 47. ¿Es secuencia 7? Sí, secuencia 7. Acción. No sé. No sé. Vale, vuélvete para atrás. Por favor. Es que se hace enfoca. Voy a dejarle enfoca aquí. Sí. Vete atrás, vete más abajo de la escalera. Sube ahí ya. 18, toma 2. Acción. Es que va a pasar otra vez Toma tres Madre mía, tío Después de esta, ¿de qué hora llevamos aquí? Desde las nueve menos veinte Acabamos de terminar De grabar por hoy Ahí está, Patri, Patri Saluda Mañana más, hasta luego Mañana más Carlota Vale, ¿retomamos? Muy raro Me ha encantado, para y hace como Retomamos Tú puedes Si podemos subir un poquito más, sí Te vamos a subir, sí Carlota Igual me sorprendo más, ¿no? Es como que la he visto hace diez minutos Está debajo Perdón, es que no sé por qué he hecho eso De caucho De caucho De caucho De caucho Ha sido un gran ¿En serio, Carlota? No, no, ya lo voy a hacer bien A ver, tú estás triste, no pasa nada Ella, estás triste No pasa nada, está contenta Pero tú no tienes que estar contenta Estás triste, ¿vale? No contenta, pero que es como... ¿Retomamos? Sí Siempre no, gracias Ni Carlota ni Poyas ¡Carlota! ¡Vuelve! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo, nada! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecita! ¡Ese nos mata a Carlota! Voy, sigo, ¿no? ¡Retomamos, silencio! ¡Sube un poquito más! Vale, vamos a hacer un Carlota Sin que entre Carlota ¿Vale? Pero, ¿te imaginas Que ha entrado Carlota? ¿Vale? Obvio, venga Estás rebelde, ¿eh? Venga, que la última La última ¡Planos! ¡Yo! ¡Qué broma! ¡Y siempre si me he hecho nada! Te estoy grabando A ver, que estoy triste, por favor ¡Making of! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder, Laura! Estoy cansado No, no, ya estoy Venga Sin entrar, ¿vale? ¡Acción! Así que haces, ¿no? Venga Te hará un poquito más levantarte, ¿vale? A ver, perdona, ¿eh? Sí ¿Puedes pasar un segundo y así sé dónde miro? O sea, pero miro, bueno, como ahí, ¿no? A la altura, sí Mira Ok, vale, ya, perdón Es que te arrebentaste Mira, ha patinado marcha atrás y ha hecho el maquillazo y mira ahora Carlota Lo tenemos, chicos Sí Carlota El enemigo vive dentro de mí Y yo busco a alguien que me lo estirpe Es hora de que sea yo quien lo haga Deseo perderme en la inmensidad del universo Aterrizar en Urano Y ser yo mismo de verdad Carlota Carlota Gracias por ver el video